¡Hola, hola, 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 hola! Bienvenidos de nuevo a este, nuestro canal de YouTube. Como habéis leído en el título del vídeo, os voy a quitar y comer todos esos malos pensamientos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Así que sin más, comenzamos a lo largo de todos estos años. En vez de construir en nosotros mismos personas sanas, nos tendemos a autodestruir con nuestros propios comentarios negativos hacia nosotros. Y tenemos la tendencia de compararnos con todo el mundo. Sobre todo, hoy en día, que las redes sociales, algunas personas nos hacen un montón de daño. Porque esta tiene menos que yo y lo hace mejor. O porque esto tiene mejor que yo y yo tengo mejor que tú. Y así nos pasamos la vida entera. Bueno, pues yo estoy aquí para solucionar ese problema. Ya que me voy a comer y te voy a quitar y te voy a sacar todos esos malos pensamientos que te perturban a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me encanta y porque si me dejas te los voy a quitar todos, todos, todos. Así que sin más, voy a dar paso a quitarte por aquí, por aquí, por aquí. Este que tenías por aquí, fuera, ese pensamiento que tenías por ahí, que era un poco turbio. Ese también era un poco turbio. Vamos a quitar ese. Y ese, y este, y este por aquí. Me lo voy a comer. Estaba rico. No, 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 no me llames rara. Es que me gustan. Yo sé que a algunas personas les gustan otras cosas que a mí no. Y a otras personas, pues, de eso se trata. De que no importa lo que a mí me guste o lo que a ti no. Pero el caso es que te estás sintiendo bien, ¿a que sí? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿no te importa que me los coma? No. Pues bien, es que... No. Oye, estaban bien ricos. A ver, por aquí, por aquí. Te tocó, te tocó, te tocó por aquí. Ay, por aquí, qué rico. Por aquí, por aquí. Por aquí tienes pensamientos raros en los que te ves diferente a los demás. Pero a mí me gusta. Ese pensamiento raro me gusta. Porque la gente diferente es la que realmente mola y lo más divertido y lo que más cariñosa es. Solemos ser un poquito autómatas. Que tenemos que hacer todo igual que todo el mundo. Y los que somos así un poco diferentes nos llaman raros. A mí, como ves, ves, me gusta. O ver, me todas esas cosas malas que hay en la vida. Y que tienen lugar... Ese no, ese era un poquito durbio. Durbio, 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 durbio. Pero no está. Tranquilo, que eso está feo. Eso está feo por aquí. A ver, los dos también. Ay. La verdad que... Estás quedando bastante limpio. Pero voy a rascar un poquito por aquí. Por detrás de la oreja tuya. Y ahí, ahí. Ahí detrás. El detrás, esto de la nuca, también se pone un poquito las cosas muy feas. Porque tendemos a agarrarnos la cabeza cuando tenemos problemas y los dolores de cabeza y todo van por ahí. Por eso estos son los más ricos. Esos pensamientos son los que más me gustan. Y los que te quiero eliminar para que te quedes súper limpito. Súper limpita. Y súper limpito. Porque a pesar de que esto es raro, pero seguramente te esté dejando nuevo con mi manera de limpiar. Es que está rico, eh. Esos me han encantado, la verdad. Pero por esta zona, la occipital, yo creo que vamos a soplarlos. Porque esos pensamientos son de poco que se coman. Porque esos son de los agrios, de los amargos, por aquí. Esos, mejor soplarlos. Son pensamientos agrios de los que tú mismo te retraes en la habitación y lloras a solas. Y eso no tienes que hacerlo cuando llores porque tengas pensamientos raros. Tienes que llorar a una persona que tú quieras y contárselo porque seguramente te ayude. Ya sea tu amigo, tu amigo, tu mamá, tu papá, tu profesora, tu mejor colega de la discoteca, lo que tú quieras. Pero esos son los que lloras a solas, los que más tienes que contar. Porque llorar solo es bueno, pero también desahogarse es mejor. Porque esos son los que se quedan retenidos en la cabeza y no son buenos. Tienes que soltar. Y esos tienen que ir fuera así. Pero vamos a rascar un poquito más por la zona de la nariz. Porque veo que cuando te pones nervioso, te haces así y te da como picazón y alergia. Pues esos, esos de pensamientos sencillitos de frustración por a lo mejor no saber algo o lo que sea. Y rabiosos esos me gustan así que rasgo por aquí, rasgo por aquí, rasgo por aquí, rasgo por aquí, rasgo por aquí un poquito más. Pero tengo una brocha que limpia todo lo turbio que es esta. Que aunque tú no lo veas, hace magia y limpia un montón. Todo ese polvito me encanta. Está rico. Por aquí, por aquí, por aquí. Mira, a ver, se queda toda como de lo negro. Uy, me encanta, la verdad Último repaso Me voy a enfocar un poquito más En la zona del pecho Que ahí está Todo el alma Y todo lo negativo Eso es a pesar de que son pensamientos amargos Y pican un poquito Pero A mí me gustan Me gusta el picante Lo agrio El sabor a vinagre Las cosas amargas Porque lo dulce Ya le gusta a todo el mundo Pero la amargura Habrás visto a personas Pocas personas Que la toleran Porque no la saben escuchar La amargura Y pocas personas Te pueden ayudar A esa amargura Por eso yo Que te sé ayudar Me la como Y me gusta A ver, vamos a terminar De rascar por aquí Aquí hay un pequeño ovillo Redondo, redondo, redondo Redondo, redondo, redondo Qué ricas estaban Tus malos pensamientos Espero y deseo Que este vídeo Os haya gustado Como siempre Con una pequeñita Nota De humor Bueno, contaros Que son Delitos Falsos Que dentro Tienen una luz Vale Y al pulsarlo Coges Los malos pensamientos Y te los comes Y al dejar de pulsar Dejan de funcionar Espero que os haya gustado Y el palito Vibrador Es de comida china Espero Como siempre Os haya gustado Estos vídeos Ya sabéis Que un like Y una suscripción Lo agradezco un montón Como siempre Dejarme saber En los comentarios Qué vídeo queréis ver Para la semana que viene Os quiero Os adoro Hasta la semana que viene Chao